al estilo de la mejor música de anime solo los fans, los verdaderos fans van a reconocer esta canción hoy que momento épico, no es cierto y nosotros lo tenemos acá en el estudio por supuesto como fondo musical para animarnos por supuesto estamos transmitiendo desde Tingo María esto es Planeta Fuerga, bienvenidos aquí hablamos de todo, aquí nos referimos a todo así como tiene que ser y por supuesto el chat está habilitado 969620086 está habilitado por si quieres reclamar tu cancioncita por ahí o quieres programar una de las compilaciones o tu playlist de esta edición vamos rápidamente vamos rápidamente con otro tema importante cuando escuchamos esto vemos Kunai volando un choque por ahí de energías y todo eso vamos con Elton Chung gana Emmy y se une a la exclusiva Club EGOT que significa ese club ese es importante el artista británico Elton Chung es oficialmente parte del club élite EGOT al ganar un Emmy esto fue recién hace días el especial de Elton Chung Elton Chung Live que se encuentra disponible en Disney Plus pero que significa ser parte del grupo EGOT el cantante y compositor de 76 años de edad se une a los ganadores de un EGOT por su sigla describe quienes ganan un Emmy un Grammy un Oscar un Tony así es un Tony así es anteriormente el compositor ganó dos premios Oscar en la categoría de mejor canción original en el 2020 por unas canciones que por ahí han sonado bastante por cierto no lo vamos a pronunciar también ha ganado seis premios Grammy en 1986 como mejor interpretación vocal de pop por un dúo a grupo en 1991 por mejor composición instrumental en 1994 y 1997 por mejor interpretación vocal masculina de pop y por último su premio Grammy Legends Award del 2000 también en el año 2000 John fue premiado con un Tony a la mejor banda sonora original escrita para teatro por la obra AIDA completando su entrada al EGOT tras obtener la victoria en la categoría especial las variedades destacadas para el especial Deutscher Stadium del 2022 en el cual fue un film de su última actuación en la gira de despedida de El Tonchón y así damos referencia la premiación por fin El Tonchón ha ganado un Emmy gana un Emmy así es tremenda presea nos vamos con música y regresamos rápidamente en Planeta Fuerga